y eso de algún chongo tuyo no me lo querés mostrar no, pues son historias que no le interesan a nadie que yo no quiero contar yo no quiero contar nadie cuenta su vida totalmente siempre esconden algo de natural y te hacen fotos aparte de mi vida yo tenía dos vidas ya el maricón y la vida normal, común ¿entendés? bueno, ¿cuál te interesó?